Una cordial bienvenida a los seguidores por las redes sociales, en el Twitter, en las estaciones de radio, tanto AM como FM, que muy amablemente difunden este conversatorio. En este ya 2 de mayo comenzó el quinto mes del año, el mes de la madre, entre otras. ¿Por allá llueve tanto como por acá en esta finca? Señores, saludar, pero bueno, usted no sé, acá sí ha llovido bastante en Bogotá, y en su zona también, cosa que me alegra. Sí, doctor Peláez, llueve, llueve. Bueno, si quiera, entonces los embalses suben, suben. Si usted viera lo que me pasó el sábado en Armenia. ¿Qué le pasó? Allá maneja, el cura es el gobernador, ¿no? Sí. Es un cura cura de verdad. Y pues yo había convocado un desfile y habían hecho los arreglos los del grupo Teatro Azul, y a las dos y media en punto que iba a comenzar el desfile, se larga una tempestad de tres horas, y no nos dejó hacer nada. Entonces todos decían que era, que el cura había orado para que el infiel de García Sábal no marchara por las calles de Armenia. Pues tiene bien la comunidad católica pensar que las rogativas del cura sirvieron. Mire, señor, hay una buena noticia para iniciar la semana. El triunfo de nuestro Nairo Quintana. Aunque no lo destacaron mucho mientras iba ganando. No, pero hoy sí, hoy sí. Pero sí aumentó la audiencia en ESPN durante estos días, mientras hizo las tres etapas, la contrarreloj, la segunda de montaña y la de ayer para declararse vencedor. Bueno. No hay la menor duda que el tipo va madurando, no hay la menor duda que el tipo tiene esperanzas de hacer un buen papel en el Tour de Francia, y que no lo van a gastar en lo que no tienen que gastar. Claro, yo creo que la meta es ganar el Tour de Francia. Y hoy, a las dos de la tarde, deben estar jugando el Chelsea y el Tottenham. Usted me dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Pues es que dependiendo de ese resultado, el Leicester, un equipo modesto, humilde, que representa la clase trabajadora del mundo, se puede coronar campeón siempre y cuando, en el escritorio, porque siempre y cuando el Chelsea le gane o le empate al Tottenham. Muy bien. Es decir, como si ganara Kiko Ortuloa. Exactamente. Pero claro, sin Nacho, porque con Nacho ahí detrás, eso no creo que ganen nunca. Señores, entremos en materia, en materia de otro índole. Mire, la prioridad es reforma tributaria, dicen los entendidos. El temor es que embolaten la reforma pensional, señor. Pero en la reforma pensional que está embolatada, ya metieron un primer gol, no sé si por la reforma pensional o en una ley independiente. Es que lo que a ustedes, los jubilados, les tocaría pagar o les tocaba pagar del 12% por salud, lo han rebajado en esa ley al 4% en la primera ronda de debates. Ahora falta la ronda de debates en el Senado. Cardesal, pero yo tenía entendido que en principio le habían rebajado al 8%. Ahora usted me dice que al 4% es mucho mejor. Lo que pasa, para que no nos alegremos tanto, es que en la reforma tributaria hay la sospecha que habrá un impuesto para los pensionados. Del 11% de retifuente. Es decir, que por eso le dijo, le bajan al 4% aquí, pero le suena el 8% allá. Es decir, usted me quiere decir lo comido por lo servido. Más o menos. Este es muy de este gobierno. No, 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 qué horror. Bueno, mire, ¿será que la DIAN ya tiene plan buscando el billete de las FARC en el exterior? ¿O la presión es selectiva y es para los de Panamá y otros mortales? Resulta que los Panamá Papers no son solamente sobre cuentas corrientes en Panamá. Exacto. Esos son unos documentos que van a ser puestos al aire el 8 de mayo totalmente, las 11 millones de páginas. ¿El 8 de mayo? El 8 de mayo. Pero ahí recoge todos los paraísos fiscales menos los cuatro paraísos gringos. Ah, ¿no? ¿Los gringos no? No, los del estado de Nevada, Wyoming, Dakota del Sur y Delaware no aparecen allí. Pero sí aparecen la isla de Jersey, la isla de Man, las islas Chiroles. ¿Las Caimán? No. Las Caimán, las islas vírgenes, van a aparecer todos. Van a aparecer todos. Pero Colombia hizo un pacto, o la DIAN hizo un pacto con Panamá para que le muestren quiénes son y cuánto tienen los colombianos en Panamá. Sí. Entonces ahí se irán. Oiga, me guarda esa parte. Pero es bueno insistir. La misma DIAN dijo alguna vez, hay que creerle, que no es delito tener dinero afuera. El delito es... No declararlo. No declararlo. Como patrimonio. Exactamente. Pero viene algo más, doctor Peláez. ¿De qué? Es que las FARC dicen que no tienen plata, que están pobres. No, pues no tienen en Colombia. Bueno, no. Dijeron que estaban pobres. ¿Ah, sí? Sí. El gobierno dijo que no sabía que tenía plata allá. Sí, pero sí sabía. Pero el señor de la UIAF y de Economist, que estuvieron conversando, calcularon cuánto tenían por fuera. Mire, los gringos deben de saber dónde tienen la plata las FARC. Los gringos saben dónde tienen la plata todo el mundo. De manera que entonces es una bobada pensar que van a ir solamente a perseguir la plata de Panamá cuando los gringos les van a decir, mire, la plata de las FARC está en tal parte. Es cuestión de tiempo y de política. Sí. Y ya el tema de Jimón Trinidad lo congelaron por eso, ¿no? Bueno, lo que pasa, no se olvide, doctor Peláez, que la negociación de La Habana no es una negociación política. Los Estados Unidos están interesados en quién se queda con el negocio de la droga. ¿Así de frente a mar? Así de frente a mar. Los Estados Unidos, eso es lo que ellos piensan. No, hombre. Me han tocado los muchachos de la DIAN. A ver si buscan el billete de las FARC con los perritos que usaba doña Fanny Kershman, ¿se acuerda? Sí. Los Doberman esos. Oígame, ayer en las marchas del primero de mayo, aparte de los líos que se presentaron, pero hubo protestas en el caso de Bogotá por la probable venta de la ETB. Pero antes de la venta de la ETB, que insisten en venderla, hay que hacer una pregunta, García Sábal. Ahí hay un conflicto grande de billete con sentencias de por medio con Claro. Claro le adeuda a la ETB, la ETB dice que a Claro. En fin, la pregunta es que los de Claro ya pagaron, eso ya quedó claro. No, mire, eso hará parte del negocio. Cuando uno va a comprar una empresa tan grande, dice, lo que me deben es tanto, lo que está en riesgo es tanto y lo probable es tanto. Sobre esto, ustedes me pagan tal porcentaje, sobre lo otro, lo dividimos a la hora de verdad. Pero, ¿usted cree que el comprador se echa encima toda esa carga? Que yo vaya a comprar y me digan, sí, mire, pero tienen cartera vencida, tanta plata, cobrele, aclaro usted si es capaz. O al revés. ¿O cómo? Al revés, porque es la ETB la que le tiene que pagar a Claro. Por eso le digo, no sé. Eso va a ser un negocio en donde a la hora de verdad las cuentas no van a ser tan altas como los insinúa Peñalosa. Y en relación a las manifestaciones de ayer, usted oyó la declaración de mi general Nieto. El comandante de Nieto. ¿El director de la policía? ¿Qué dijo? No, que no había pasado nada. ¿Y es que no pasó nada? Sí. Pues no vio las fotografías, no vio el video, no vio ese señor Mantilla atravesado con un simple periódico tratando de atajar a los encapuchados, en los ataques a la policía, pero para el general Mantilla no pasa nada. Como no pasó nada con los detenidos desnudos. Ellos nunca dieron una aclaración. Ah, el señor procurador nos ha escrito, doctor Peláez. Ah, claro, usted con tanta fregantina. Diciendo que, escribió ayer por la tarde, que había llegado en la mañana de México, que estaba anotando para enterarse hoy en detalle sobre ese caso de los detenidos desnudos. Bueno, entonces espero que lo vea el video y que tome, o por lo menos haga alguna observación. No digo medidas, él no puede tomar medidas, ¿no? De pronto sí, empezando por suspender al general Nieto. Hombre, deja Nieto en paz. Está feliz porque ayer no pasó nada. Miren, oye, y en las marchas hubo una cantidad de pancartas contra la reforma tributaria. O sea, que la gente, ese cuento no lo, pero bueno. Eso cuando sentamos es que estamos como el arquero del Tolima clavijo, ¿yo? Mire, ¿qué tal esta observación, García Sábala? A ver. Mientras sacaron a Henao, el ministro de la vivienda, que había sido señalado como el mejor ministro en su momento, el nuevo Min Minas, que hoy lo posesiona Santos, tiene un interés manifiesto en el tema del fracking. ¿Qué se traerá entre manos? Mire, el nuevo ministro de Minas es un bugueño. Bueno, bugueño, tiene 35 hijos ministros, le repito. Espero que este sea el mejor. Bueno, pero es cuota fundamental. No del representante Heriberto Zanabria del Valle, que lo presentó como, le presentó la hoja de vida al presidente, sino del ministro Cárdenas. Ah, de Mauricio Cárdenas, discípulo de Cárdenas. Entonces usted ya entiende por qué quieren el fracking. Y que nadie se levanta contra eso, a pedir eso, porque es que en todas las respuestas del ministro da a entender que conoce mucho del tema y que garantiza, no pasará nada. ¿No sería mejor invitarlo a San Martín? ¿Fue que me dijo usted un día? No, invitarlo a Bélgica, invitarlo a Alemania, invitarlo a Oklahoma, donde ya han pasado esas cosas. Ah, uno que está mal pensado. Pero detrás de eso hay una transnacional. Eso no es ser mal pensado. Eso es pensar con lógica, doctor Pelárez. Sí, eso hay alguna petrolera presionando y fregando para que... Bueno, pregúntele. Usted que se ve como Mauricio Cárdenas, pregúntele. No, hombre, que le pregunto si me lo encontrara algún día. Primero lo tengo que mirar de abajo hacia arriba, porque es muy grandote de tipo. Bueno, no, pero pregúntele, hombre. García Zaban me está diciendo que usted sabe muy bien cómo va a actuar el ministro de Minas. ¿Qué lo puso a hacer? ¿Sabe qué me va a contestar? No le pare bolas a ese viejo loco de Tuluá. Fíjese tranquilo. Ponga a pensar en... Ay, hombre, yo me los conozco. Hola, García Zaban. Esto sí es increíble, hombre. Resulta que cuando... Yo me acuerdo que cuando uno iba a Aruba o Curazao, tenía que comprar una tarjeta de turismo. Que si mal no esto era como 20 o 30 dólares. Ahora resulta que también hay que comprar tarjeta de turismo para San Andrés. O siempre lo ha habido. Pero bajito. Pero costaba muy poquito. Pero a las autoridades de San Andrés les dio por ponerlo a 100 mil pesos. San Andrés se ha ido convirtiendo con el paso de los años, yo ya no, en el epicentro turístico donde todos los colombianos íbamos para sentir la patria. O sea, García Zaban, ¿se acuerda a una promoción de Sam? Sí. ¿Cómo era que era? ¿Vamá? 25. Algo así. Sí, la de 25. Entonces, usted llegaba allá. Entonces, ahora, en San Andrés en los últimos años ha acudido en masa el turismo chancleta. Es decir, el turismo de los pobres. Que una persona con un millón de pesos puede estar tres días, tres noches en San Andrés. Ahora, al meterles 100 mil pesos por la tarjeta de turismo. El 10%. El 10%. Obviamente, les están arrebatando a una gente que tiene el presupuesto muy medido, la posibilidad de ir. Usted ve, llega a San Andrés y por ahí a la una de la tarde comienza a ver gente caminando con las maletas y los niños por las calles que llevan hasta el aeropuerto. Porque es una gente que no se evita pagar los 40 mil pesos del taxi. Eso significa que si usted le mete 10 mil pesos, perdón, 10% de más, pero se va a descuadrar. ¿Qué quieren los de San Andrés? Es que no vuelvan los del turismo barato, pero si no vuelven los del turismo barato, no vuelven los aviones. Y si no vuelven los aviones, empiezan a desconectarse. Un momento, pero un momentico. Hubo, yo me acuerdo que en un momento hubo una avalancha de gente de Cali a San Andrés. Todavía. Y compraron apartamentos, pero no fueron capaces de invertir en restaurantes finos. Salvo Casablanca. Usted no consigue en San Andrés un restaurante fino. Ni un hotel de cinco estrellas. Entonces, no quieren que vuelvan los pobres y no han invertido para que vuelvan los ricos. Mejor dicho. Yo creo que, como lo decía hoy en mi columna en ADN, San Andrés se quiere ir. No, 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 tampoco, señor. Hay que tener el problema de Nicaragua próximo, pero tampoco. No, pues ya se le llevó el mar, que era una de las dos cosas que vendían ellos. Porque lo otro que vendían era playa. Y usted ve la mano de motos que hay ahora en San Andrés y las playas sucias. Y no hay agua potable. Y no hay agua potable. Hola, pero no habrá alguien, alguien en el alto gobierno que diga un momentico. Mire, ustedes atiendan el caso de La Habana. Yo me voy a preocupar por el tema de San Andrés. ¿No habrá nadie? ¿Ninguno? Acuérdate que habían puesto la otra vez a este señor de Pereira, a Ángel. Ah, sí. Y como director de San Andrés. Y después pusieron a Rudolf Holmes. Ah, verdad. Y evolucionó San Andrés. Pero se les olvidó el caminado. Entonces ahora no hay nadie así de mostrar que diga, mire. No, ahora son allá en San Andrés nomás ellos. Y Santos que va de vez en cuando, pues, a decir que existe Colombia. Ah, me acaban de confirmar. Están trabajando sobre un nuevo código para la policía. Ahora, puede ser que allí haya algunas observaciones sobre el comportamiento de la policía. Ah, lo que hay es un régimen dictatorial que se nos vino encima, doctor Peláez. Hay 15 puntos que de pronto no los aceptan porque son violatorios de las normas. Y la Corte Constitucional los puede devolver. Ah, usted está enterado del proyecto. Ah, ya lo ha probado bastante. Como a veces nos falta tiempo, ¿usted sería capaz de elaborar rápidamente tres, tres de esas que le quedan a usted siempre en el tintero? Ah, sí, yo se las con mucho gusto se las dejo en los últimos tres minutos. Bueno, deme la primera a ver. La primera. Usted vio la primera en el tintero de Gardeazábal. Usted vio el beso que se dieron en la boca en pleno Festival Vallenato los señores Zuleta y Silvestre. Sí, y hoy el hermano de Poncho Zuleta se llama, ¿no? Sí. Se hace una protesta y tal. En el campo deportivo, antes de que usted me opine sobre lo de Valledup, lo de Silo, del Festival. En el campo deportivo se han dado cosas como un beso de Canigia con Maradona. Bueno, las cantantes también, por ahí me acuerdo que entre dos. De manera que, como novedad no, pero sí llamó la atención mucho en pleno Vallenato, ¿no? No, además cuando uno ve el video ve que era un beso primero forzadito para sacárselo y después ya vuelto a espectáculo para repetirlo. ¿Ah, fue que lo repitieron? Sí, sí, claro, y en la boquita. Pero bueno, cada quien tiene sus gustos y a esa edad, pues hay unos que les gusta más los jóvenes como Silvestre. Pero lo que no le digas yo, pero no parece que fuera el escenario propicio para ese tipo de manifestación. Pero bueno, es que todo el mundo está renovando, ya hay matrimonio gay. Vea, señor, vamos con la segunda. Se acabó, se acabó en esta segunda del tintero, se acabó, doctor Peláez, el tren del Pacífico. Ah, hombre, es que nunca despegó, ¿no? No, nunca despegó. Y ayer se acabó oficialmente el último intento que hicieron. Ese era el famoso ferrocarril del Pacífico que iba desde Buenaventura hasta La Pintada. ¿Hasta La Pintada? Hasta La Pintada y hasta Armenia por la otra ruta. Y le metieron plata y le han metido en tres gobiernos distintos plata y eso no dio. Se acabó el tren del Pacífico. Y la plata ya se perdió. Ah, no, sí, claro. Ahí está enterrada, con tal de que por lo menos alguien cuide los rieles. Esta no es del tintero, pero le hago una pregunta hablando de plata. Tony Blair, ¿cuánto cobró? Ah, no sé, pero ya supimos cuánto cobraron los ministros y funcionarios que tuvieron que crear para poder complacer la estructura que Tony Blair le recomendó al presidente Santos que hiciera en la presidencia y en la Casa de Nariño. ¿Empezando por el superministro era que se llamaba? Exactamente. Esos son miles de millones. ¿La nómina? Sí, bueno, pero los fracasos se pagan y los pagamos nosotros. Hizo un buen intento, un cordial intento. Santos tuvo que recular del todo. O sea que ese embeleco nos costó, o no, nos costó no, le sirvió a Tony Blair, nada más. Bueno, y señor... Y la última del tintero. Como usted no ve Juego de Tronos. Esa es una serie que cada vez tiene más adeptos en todo el mundo. Anoche tuvo su punto culminante. En la temporada anterior habían matado a John Nieve. ¿A quién? John Nieve. ¿Y de quién era? Un bastardo hijo de alguno de esos príncipes que manejaba el Palacio de Invierno. Y entonces era el favorito por la forma como actuaba, porque era el más pispos, etcétera, etcétera. Pues en el último capítulo de la anterior temporada, hace diez meses, llegó la bruja. ¿Quién? La bruja, que es una princesa de esas. Y ayer lo revivió. De manera que entonces John Nieve revivido, la serie vuelve y toma camino. Ahora sí los oyentes pueden darse cuenta claramente cuando hablamos de un personaje, un viejo desocupado, viendo que la bruja, hablando... Acuérdese lo que dicen. Las brujas... No hay que creer en las brujas. ¿Pero que existen? Ay, dígame a mí. Sí. No, pero es que usted debe tener un maleficio, bruja, duende. Vea, señor. Ay, hombre, empezamos a... Mañana le tengo alguna campanita para las tres del Quintero. Quintana, Quintana. Entonces, le queda bien el amarillo, ¿no? Sí. Pero también el lució la magia rosa, era la que se llamaba. Sí, cuando ganó el Giro de Italia. Bueno, vamos a ver cómo se va. Suerte a todos. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.